Hola chicos de viajar en autocaravana Mirarera por 2011 más o menos cuando yo es la primera vez que oigo de que aficionados al motor se van con Seat Panda con Seat Marbella a Marruecos para hacer esto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y es en aquel momento cuando decido bueno, pues algún día seré yo el que está compitiendo en esa competición, en ese ride pero bueno, el día a día nos va llevando, se va dejando el proyecto te vas enfriando, los años van pasando en aquel entonces era mucho más joven y los años van pasando y dices tú, bueno, pues venga quizás no es una prueba para mí es algo que ha pasado y ya está pero luego tuvimos la suerte de poder asistir a un concesionario de aquí de Madrid de autocaravanas que iba a participar en una prueba parecida que es la Oasis Ride y tuvimos la suerte de poder acompañar a esta prueba a la Oasis Ride y mirad os vamos a dejar unas imágenes del año que estuvimos que fue en 2019 bueno chicos salida ya desde Hotel Pals fijaros, ya están aquí los coches preparados a ver, visteis anoche que estaban todos los coches con bastantes problemas menos uno uno creo que no había tocado ni motor ni había tocado nada no rompáis nada hoy, ¿eh? ¿os queda algo por romper? vamos sin amortiguador ya, ya, ya lo dijiste ya no queda nada no queda nada por romper ya está todo roto o sea que ya pero bueno, mira ayer la he tapado bien que guay la verdad que hoy va a estar divertido también yo creo o veo en Argelia alguno por ahí que limpito lo lleváis sois los únicos, ¿eh? madre mía está impoluto el coche reparaciones de última hora tenemos precios de infancia y un cacho alambre espero que lleves el cierre centralizado con el mando si no, no abres vamos, vamos bueno, como veis la verdad que la aventura que se pasa es la leche entonces, bueno a la vuelta de 2019 empezamos con nuevos proyectos de empresarial nuevas cosas pero todavía está por ahí el rumrum, ¿no? de participar en esta prueba ¿no? al final bueno, pues decidimos comprar un panda en este caso no es un panda es un Marbella lo habéis visto en algún vídeo ya lo hemos sacado es un Marbella del 1995 5 velocidades 900 centímetros cúbicos 47 caballos creo que tienen muy poquito una cosa así y ahora es cuando estamos preparando de verdad el la idea de posiblemente en 2024 poder participar en esta prueba de bueno, no es una prueba de velocidad es una prueba más bien de orientación de regularidad y una prueba sobre todo de compañerismo bueno lo que sí tenía claro es que a ver yo ya tengo ciertos años y hay que sufrir lo justito ¿no? pero lo que sí tenía claro es que íbamos a ir en ciertas condiciones de comodidad y una de ellas pasaba por llevar una nevera de compresor y es aquí donde empieza el problema bueno, empieza el problema ¿por qué? porque estos sean panda o sean Marbella llevan una batería extremadamente pequeña lleva una batería nada más de 45 amperios hora y debido a bueno al consumo que tiene la nevera y a toda la instrumentación que lleva puesto que llevamos vamos a llevar en un principio lo que es una tablet para el tema de orientación de ROAD TRIP o GPS TRIP que nos pide la organización llevamos tenemos que llevar un compresor para inflar desinflar ruedas tenemos que llevar un geolocalizador que nos pone la organización para tenernos en todo momento el vehículo posicionado por si tienen que venir al rescate o si tenemos que dar un botón de SOS y nos vengan a asistir bueno pues toda esta electrónica digamos que se quedaba tenía un exceso de consumo sobre todo las horas en que el vehículo no está arrancado y entonces estábamos buscando soluciones alternativas una de las soluciones pasaba por esto lo que mostrábamos hace pocos días en la pizarra de poner más baterías de motor y otra de las soluciones pasaba por tener una solución externa independiente del motor digamos que tener una instalación completamente diferente y entonces empecé a ver cómo podríamos dar una vuelta a este tema cómo lo hacían por ejemplo los camper autoconstruidos como las posibilidades que había y me encontré con un producto de la marca Bluetti que no se comercializaba todavía en España y que yo creo que daba con el kit de la cuestión de lo que nosotros queríamos hacer concretamente vi este vídeo que os voy a poner ahora y dije esto es lo que yo quiero para el Marbella ¡Suscríbete al canal! Bueno, como veis tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta tenía varias de las ventajas que no tienen los equipos que ya dispongo de la marca disponemos de este modelo que es el Bluetti de 1000W que lleva inversor de 1000W y es bueno la verdad que tanto un equipo como otro los estoy utilizando bastante aquí abajo en taller vale este teníamos un equipo de 1000W la verdad que es muy cómodo para lo que yo quería en este caso para el Panda o para el Marbella es muy cómodo porque es tipo maleta lo podríamos sacar del Marbella y poder utilizar fuera para luces para un montón de cosas pero tenía el problema de que tenemos que tener un cargador externo si queríamos cargarlo de una forma más rápida tenemos también el AC200 que es un equipo de 2kW de 2000W que era también perfecto para esto es un equipo menos portable porque pesa pesa bastante más que aquel aquel es un maletín y sales corriendo este ya te requiere las dos manos para poderlo coger pero era un equipo que esto es una bestia pero una bestia la verdad que es una pasada pero tiene el mismo problema que es que necesita de un cargador externo y de una serie de horas para poderlo cargar entonces como os dije di con este modelo que os he enseñado en el vídeo anterior que cumplió una serie de cosas que eran muy importantes para nosotros una es que es IP65 vale el IP65 es un estándar de estanqueidad antipolvo y tal que ya veréis en Marruecos aunque no quieras aunque no quieras el vehículo se te llena de polvo eso coches que van por carreteras convencionales sin pisar arena en el momento que pisas arena ya el desastre está garantizado en el momento que pisabas arena el desastre a nivel interior del vehículo estaba garantizado porque vamos con las ventanillas abiertas porque hace calor aunque viajamos en abril allí hace calor aunque hay días de frío hay días de nieve también pero cuando ya bajas de Urzazad para abajo hacia Mersuga Errechidia y todo esto ya empieza a hacer calor entonces vas con las ventanillas abiertas llena de polvo y necesitamos un equipo completamente estanco por otro lado necesitamos que no tuviésemos un cargador externo por si en algún momento dado podíamos enchufar el coche a la corriente que ya veréis la instalación que le vamos a hacer de 220 el Marbella va a llevar instalación de 220 pues si en algún momento teníamos la posibilidad bien cuando llegábamos al campamento por la noche o en algún momento dado por el motivo que fuese pudiésemos enchufar 220 que nos cargase súper rápido y luego la ventaja que tiene el otro equipo es que en dos horas y media el equipo está cargado a través de la toma de mechero y esto para nosotros era muy importante porque la media de conducción más o menos en estas pruebas viene en torno a ser a partir de 5 horas hasta 8 horas diarias de conducción o más de conducción de motor arrancado ¿por qué? porque a lo mejor hacemos tramos de 140 kilómetros o 200 kilómetros pero no hacemos 200 kilómetros por carretera hacemos 200 kilómetros por caminos por trialeras por dunas entonces el motor va a estar muchas horas arrancado con lo cual va a haber mucho aporte de energía al dispositivo que vamos a montar y ese era un poco el motivo por el cual decidimos contactar con Bluetti en este caso y bueno pues solicitarle si nos podían ceder una unidad del 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 Bluetti de no sé cómo llamarle de la estación de energía o como queréis llamarle o la powerbank gigante que es la que vamos a montar en el Marbella bueno pues esta gente de Bluetti todavía apuestan a mayores y nos dicen oye mira este producto que todavía oficialmente en España no está disponible de hecho sólo está en la página web americana y no en la española este producto que todavía no está en España os lo vamos a ampliar y nos han dado un segundo dispositivo para ampliar esta powerbank que vamos a mostraros así que bueno esos son los motivos por el cual aún teniendo dos Bluetti diferentes que las dos serían muy buenas para poder hacer esta aventura por eso hemos descartado estas dos y hemos pedido la que vamos a hacer el unboxing bueno y esta es la caja que nos llegó desde China esta contiene la unidad la AC60 y es la que vamos a hacer el unboxing hoy para que veáis que es lo que tiene y a ver si hemos acertado o no pidiendo a Bluetti este dispositivo frente a los que ya teníamos bueno soy un cutre porque estoy no tengo una cuchilla las tengo abajo todas en taller y no tengo una cuchilla y estoy abriendo con las llaves el precinto no me regañéis porque sé que muchos lo habéis hecho o sea que es algo habitual vale una vez abierta la caja plástico de burbujas más plástico de burbuja para proteger vale más plástico de burbuja y aquí viene un asa a ver si pudiésemos sacarlo así no no vamos a poder así bueno pues esto lo mejor es darle la vuelta vale bueno pues aquí está aquí tenemos la caja de la AC60 y vamos a ver qué es lo que trae bueno lo primero que nos encontramos una caja manuales tema de garantía y demás vale mirad esto es una de las partes importantes por la cual decidimos este este sistema mira esta es una toma que viene para poner placas solares que no la vamos a usar en este caso en este proyecto esto es una toma directa de 12 voltios que esta es una de las principales que vamos a tomar y este fijaros que es un cable de ordenador como tal este es el motivo por el cual hemos elegido aparte de la estanqueidad hemos elegido este dispositivo y es porque no tenemos el cargador que teníamos antes mirad no tenemos el cargador externo de Bluetti sino que ya viene directamente el cargador integrado con lo cual como al vehículo le vamos a hacer una instalación de 220 para poder cargar baterías desde 220 como si fuese un camper o sea aquí la jugada de esta historia es que vamos a utilizar el Marbella o lo vamos a montar el Marbella de la misma forma que si tuviésemos una instalación de un camper y y tuviésemos toda la instalación eléctrica del camper bueno la unidad me sorprende porque es más pequeña de lo que yo pensaba en cuanto a tamaño vamos a quitar la caja y aquí tenemos la AC60 vale este producto todavía no ha llegado a España de una forma normalizada a lo mejor hay algún youtuber del tema energía y tal que lo haya podido sacar pero todavía no se ha sacado como tal al mercado español vale ventajas que decíamos que tenía este equipo uno que para mí es primordial es el tema de que lo tendrá al otro lado las tomas de carga tenemos la toma bueno esto es una toma para tierra para poner la tierra en el dispositivo fusible esta es la toma que va a ir al mechero en nuestro caso y esta es la toma que va a ir a 220 también en nuestro caso este es el motivo aparte de que sea IP65 de que esté completamente cerrada que estanca y bueno tener las tomas de 12 voltios para la nevera aquí va a venir la nevera de forma continua vamos a poder tener una toma USB-C de 100 vatios esto nos va a venir fenomenal para poder cargar el portátil el MacBook Pro que tengo ahora mismo carga por USB-C y que tenga una toma de 100 vatios de salida para mí es primordial a la hora de poder grabar y editar y luego lleva dos tomas USB-A de normalitos de 3 amperios y los 220 pues para poder cargar que vamos a llevar pistolas de de ruedas vamos a llevar una pistola de ruedas pues si necesitamos en algún momento dado en los 8 días de viaje que vamos a tener si nos vienen abajo las baterías de la de la pistola pues poder cargarlas aquí a 220 así que nada este es el producto la AC200 perdona la AC60 que que hemos pedido fijaros hasta los tornillos van completamente sellados lleva una luz de emergencia que esto nos va a venir muy bien para cuando hacemos campamento por la noche poder tener algo de luz o si tenemos que reparar en el tema del del vehículo del Marbella poder tener esta luz ambiente y también es luz de SOS en el caso de que necesitemos una señal visual de socorro pues también lleva el sistema SOS que es lo típico 3 puntos 3 rayas y 3 puntos bueno pues nos hace un código morse una señal de socorro en en el display en la luz y bueno ahora lo que vamos a hacer es en otro vídeo os vamos a mostrar el complemento que va a ir con este Bluetti con este AC60 comentaros que bueno algunos me vais a preguntar vale son 400 vatios o sea 400 kilovatios hora lo que tiene perdón 400 vatios hora lo que tiene y un inversor de 600 vatios vale con lo cual para cargar baterías de las pistolas y en un momento dado para poder tener algún dispositivo de más carga podríamos tenerlo y pesa muy poquito pesa muy poco lleva un asa bastante robusta yo este tipo de producto lo veo no voy a decir militar pero pseudo militar bueno así que aquí tenemos la integrante de la aventura que se va a venir a Marruecos con nosotros otra cosa bueno que tiene como curiosidad es que tenemos también un cargador de móviles aquí arriba por contacto por inducción con lo cual bueno es un detalle más a tener en cuenta a la hora de elegir este equipo pero lo hemos elegido como os decía principalmente por varios motivos uno no tenemos un cargador externo no disponemos de otro aparato que se encargue de cargarnos el dispositivo directamente a 220 este aparato se va a cargar dos la rapidez con la que carga este dispositivo según marca el fabricante en una hora a 220 ya estaría cargado dos horas y media en un cargador de mechero ya también estaría cargado entonces en dos horas y media de conducción vamos a poder tener cargado el vehículo es IP65 como os decía resistente al agua a lluvia a polvo y tal lleva toma de 12 voltios directo para la nevera vamos a ver cuántas horas nos dura la batería de esto con la nevera enchufada y la salida de USB de 100 vatios para poder cargar el portátil para poder ir editando o por lo menos ir guardando en disco duro las imágenes que podamos grabar en la prueba que elijamos que todavía está por definir si va a ser Panda Ride o Asi Ride la chatarra es Ride alguna de estas vamos a elegir posiblemente para 2024 para competir lo que vamos a hacer es preparar el coche y una vez preparado el coche lo que vamos a hacer es ir haciendo rutas por aquí a nivel local a nivel nacional o bien Madrid o bien rutas que se hagan Cataluña tiene mucha afición también por el tema de este tipo de salidas con coches clásicos Badajoz bueno hay una serie de comunidades que hacen bastantes salidas con así tipo Panda dos caballos coches clásicos pues nos vamos a ir cogiendo soltura con este tipo de actividades así que nada bueno ya os mostraremos funcionando este nuevo juguete y en el próximo vídeo os vamos a enseñar el complemento que nos ha mandado Blue Ety para mejorar este producto todavía más si cabe bueno chicos que espero que os haya gustado este vídeo que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar chao